Y mire usted, hace día le comentábamos acerca del adeudo que presenta el Ayuntamiento de Huejotzingo con la Junta Auxiliar de Santana Chamimilulco por la falta de pago de sus participaciones. Entrevistamos al presidente de esta Junta Auxiliar, Florencio Carrión, y nos hizo una aclaración. Resulta que no son 10 meses los que deben, sino 16 de participaciones, y esto asciende a casi 2 millones de pesos. Que solo Alberto Espinosa, la edil de Huejotzingo, sabe en dónde están. Delia Reyes con la información. Con un aproximado de 2 millones de pesos, es la cantidad que el alcalde de Huejotzingo, Alberto Espinosa, no ha entregado a la presidencia auxiliar de Santana Chamimilulco, en un lapso de 16 meses, por concepto de participaciones, de acuerdo al artículo 42 de la Ley del Federalismo Hacendario, en el que se establece que a esta Junta Auxiliar le corresponde el 5% del total de participaciones que recibe el municipio, así como el artículo 78 en su fracción 56 de la Ley Orgánica Municipal. Sin embargo, el presidente auxiliar, Florencio Carrión Ramírez, indicó que esto le hacer en servicios y apoyos de obra pública, que pudieran realizarse en la comunidad, donde el edil Alberto Espinosa ha evadido acuerdos establecidos durante este tiempo con la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado y con el órgano de fiscalización. Finalmente, resaltó que espera recibir las participaciones sin tener la necesidad de movilizar a la población, la cual tiene la característica de defender lo que por derecho le corresponde, por lo que dijo que ya se procedió de manera administrativa y ahora de manera política al intervenir el senador Rafael Moreno Valle. Informó para Noticieros Puntual, Delia Reyes. Noticieros Puntual, Delia Reyes